¡Tiren! ¡Con fuerza! ¡Con cuidado! ¡Eso! ¡Arriba! ¡No te quedes del lado derecho! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Nos vamos a unir! ¡Bájenla! ¡Bájenla! ¡No! ¡No! ¿Qué están esperando? ¡Tenemos que equilibrar el bote! ¡Masiado peligroso! ¡Volvamos ahora que podemos! ¡Ustedes no escucharon! ¡Quieren que crucemos! ¡Predámonos! ¿Qué es eso? ¡Señor! ¡Qué fantasma! ¡No, Tomás! ¡Es Jesús! ¡Él es el Mesías! Pedro ¡Pedro! ¿Qué haces? No tengas miedo Ven No, 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 no No, no, no No, no No, no, no ¡Pedro! ¡Pedro! Pedro, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Quién crees que soy? Tú eres el hijo de Dios. ¿Quién crees que soy?